Le voy a leer algo, dice, para un padre como tú, jamás hay distancias, nunca hay cosas imposibles, no hay dificultades, no existe la palabra imposible, padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos. No es difícil ser un buen padre, en cambio, no hay nada más difícil ser un buen padre, como tú lo has sido, gracias papá, te amo a tu hija Julio. No, pues gracias a Dios yo fui un hombre muy bueno, 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 porque yo mismo me conocía, con todos, con todos, con todos, con todos, con todos, con todos, ni una dificultad con nadie, con nadie, porque yo fui un hombre, que a esos viejos que les gustaba empuñar armas, yo, yo no les sentaba, que dejaban esas malas costumbres, dejaban esas malas ideas. Usted se oponía a la violencia. Y me faltaba yo, chiquillo, chiquillo, así, pues como que se burlaban de mí, pero después, cuando yo entré en servicio, pues, de este lugar, sí, pues, de esta barrería. Entonces, cuando empecé a ganar, dije, que yo, a ver, como yo no he servido a mandaderos, a la hora que me empezaron a nombrar, adentro, 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 adentro. Oiga, así, con ese cariño que le tienen sus hijos, vamos a escuchar esta canción para usted, ¿ok? Va, muchachos. ¿Se quiere sentar o está bien, hace como te guste? Está bien, rápido, pero, ¿qué te salió? ¡¿Qué te salió? Es un buen tipo mi viejo, me abrazo, me esperanlo, es un buen tipo mi viejo, me abrazo, me esperanlo. Yo lo miro desde lejos Pero no es tan despierto Ya está en el fondo del cielo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas viento Todo perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi querido Soy tu silencio, tu miedo En los ojos buenos Y en la figura pesada Y en la telemina encima Sin carnaval, sin comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos tu amor lo llevecho Yo tengo los lluvies Yo tengo el cuarto wanna acte un lluviero Viejo, mi querido viejo Ahora ya terminaste todo, entonando el viento Yo soy tu sangre, mi miedo, soy tu silencio en tu tiempo Yo soy tu sangre, mi miedo Yo soy tu sangre, mi miedo, soy tu silencio, mi miedo, soy tu silencio ¿Qué tal? Está contento, está contento Que sus hijos sepan que sus lágrimas son de emoción, ¿verdad? Sí, se ponen contentos ellos Porque se acercan Ah, apenas me comunicaron hace rato que no pudieron así, así, así Pero vamos para ir ¿Ah, sí? ¿Sorpresa? ¿Qué le dijeron? Porque faltan todo ¿Estaste contento? Y ya me avisaron que no pueden por una cosa, que por dos, ni por ahí ¿Vinieron ellos? ¿Vinieron ellos? Oiga, ¿cuánto hace que no baila usted? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Ya Ya A mí me acuerdo Hace como dos días, va usted a decir Ya hace tiempo ¿Y? ¿Y va usted a los bailes con su esposa? Oiga Cuando me casé otra vez, ¿no? ¿Tú, María? Sí Sí Sí, porque dos meses Dos meses Dos meses Sí, baila usted Ya hace rato, entonces De cuarenta años Oiga ¿Y sí se puso bueno? ¿Se puso buena la pachanga? Sí Se puso bueno A ver, un bals A ver, muchachos ¿Quién se toca cuando son las bodas de plata? A ver, le habla A ver ¿Qué hago bueno? ¿Cuándo fue? Dice ¿En qué año? Me acuerdo que es la mayor Desde entonces que bailé Desde entonces que bailó A ver, muchachos Oiga A ver, sus hijas van a... Vénganse para acá, muchachos A ver, vamos a recorreros un poquitito para atrás, ¿se puede? Porque vamos a... Vamos a recordar esas bodas A ver A ver, venga, muchachos, a ver ¿Quién es la mayor? Vente, pues Vente, vente Bien, vente 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 Bravo Un abrazo, por favor A ver, casi estamos A ver las guisdetas si quieren, para quedar el espacio ¿Ten fatto? ¿Ten Zweckes? A ver Es peroile A ver ¿Qué tal, paisano? Dice que su último baile fue en sus bodas de plata A ver, ¿qué tal? A ver, véngase Véngase, por favor Ahora sí, ya véngase todas Firuz, no te vayan a pisar, eh, Firuz Vente para acá ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? A ver, véngase Véngase todos, por favor Una ruedita, hace una rueda A ver, ¿quién sigue? ¿Ahora sí? ¿Ya? A ver, hace una rueda Véngase A ver A ver A ver Ahorita así es, eh No te alejes A ver A ver Véngase Hay una ruedita, hace una rueda A ver A ver Una ruedita alrededor A ver A ver Sigue Tiene ruedita, hace una rueda Acá Tiene aquí Tiene ruedita alrededor Antes de la rueda No se quiere Tiene rueda Tiene rueda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Wow A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Adelante ¿Alguien más? ¿Qué tal? Véngase 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 ¡Oh! Se sale la lágrima paisana Hay cosas, ¿verdad? Hay cosas, los hermanos A ver A ver Y entramos, ¿verdad? ¿Va a ver? ¿Va a ver? A ver Puedes cortar, venía A ver ¡Oiga! ¡Vamos!